Fue un tropiezo feo para nosotros y nada, ya creo que ya dimos vuelta la página, ya conversamos, hablamos lo que teníamos que hablar y nos pusimos a trabajar ya al otro día que habíamos llegado, así que pensando en el partido que se nos viene mañana y esperemos que los tres puntos se quedan acá en casa. Costó digerir la última derrota porque era un regal directo y además que hace rato que no perdían. Sí, fue muy difícil, como te digo, estábamos peleando los dos en la parte baja, era un rival que teníamos que sumar sí o sí, nos costó demasiado, anduvimos muy erráticos por momentos, así que como te digo, ya pasamos, pasó eso y ahora preocupado en el partido mañana. ¿Cuáles fueron las palabras que le dijo el profe tras la derrota de Central Sandino, sabiendo que era un rival directo o les dio tranquilidad? No, el profe ha manejado muy bien cada situación que ha pasado, le tocó llegar en un momento difícil en el club y siento que él ha sido un apoyo grande para todos nosotros y un respaldo, así que nos dijo que lo mismo que te estaba diciendo, que había que dar vuelta a la página, preocuparnos del partido que se nos viene y que ya estaba, que teníamos que seguir trabajando como lo veníamos haciendo. Harta bajas para mañana, entre lesiones, suspensiones, ¿no es el mejor panorama? Sí, lamentable, tenemos varios compañeros que están suspendidos, lesionados, pero tenemos la gran convicción de que mañana a los que les toque entrar y jugar lo van a hacer de la mejor manera, lo han demostrado, compañeros que no les ha tocado mucho y cuando han entrado lo han hecho bien, así que por ese lado estamos tranquilos, si bien nos toca con el puntero del campeonato, esperemos que sea un lindo espectáculo para todos. ¿Cómo se ve eso justamente por ser Melipilla, el líder que está ahí, que nadie ha podido bajar, o casi nadie? Sí, va a ser un partido lindo para todos, van a haber muchos que están expectando ahí el tropiezo de ellos, pero como te digo, nosotros tenemos que sumar, estamos en nuestra casa, en el partido de la primera rueda con ellos, por momentos le hicimos ver mal, nos tocó que tuvimos un expulsado, que cometimos penal y se nos complicó, pero como te digo, estamos con confianza con nosotros, después del tropiezo del otro día y ya con los compañeros que les toque mañana, tratar de ayudarlos y estar con ellos para que salga todo bien. ¿Sienten que van a tener el apoyo de varios otros equipos que están ahí esperando justamente que Melipilla tropiece? Sí, como te digo, hay varios que están ahí a la siga de Melipilla y esperando que enreden puntos, pero como te digo, nosotros estamos preocupados de ganar porque estamos de local, con nuestra gente, con la gente que nos ha apoyado siempre, que nos banca y como te digo, la posición que estamos, no nos preocupamos de los que están más arriba, sino que tratar de salir de abajo, que es lo que realmente nos interesa hoy en día. En todo caso, bueno, obviamente teniendo en cuenta que están preocupados de ustedes como tal, después de este partido pronto ya se viene el Clásico y el Conce igual está, digamos, con los ojos puestos en este partido, ya que ellos están a dos puntos del liderato. ¿Cómo ven ese panorama palpitando de que se viene después un Clásico? Sí, yo creo que ellos son los que están más preocupados de este partido, si bien ellos tienen la responsabilidad de ganar sus partidos, obviamente, están ahí dependiendo de ellos, pero sí o sí van a estar ahí viendo la tele este partido y yo creo que apoyando un poquito al Vial para tratar de enredar puntos con Melipilla, que creo que a ellos les serviría mucho. Pero como te digo, nosotros vemos los partidos que nos toca, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos, tratar de salir de la parte baja, que creo que lo veníamos haciendo bien. Y como te digo, primero en Melipilla, ya la próxima semana nos vamos a preocupar de lo que es el Conce, pero mañana ya tenemos que tratar de salir a ganar y que los puntos se queden acá en casa.